Y bueno amigos, el maíz está ya totalmente seco, vamos haciendo uno a uno. Está dañándose, por lo tanto no hay ni agua, Irene. ¿Ya tocó? Te vas a cansar de tanto grabar. ¡Deja de grabar y ponte a trabajar! Vaya, vaya. ¡Uy, por eso que están! Ok. Y bueno amigos, el maíz está ya totalmente seco. Miren, es así. El trabajo de la cosecha consiste en, con la ayuda de nuestra superherramienta, la vamos acá, alisamos y ya se abre. Y sacamos solo la mazorca, miren. Ya está madura y se pone en un costado. Vamos haciendo uno a uno. Todos los ochos. Este es el maíz blanco que sembramos al inicio. Este es pequeño, pero aquí nada se despedicia. Entonces vamos en orden, tanto del un lado como del otro lado. Y avanzamos. Y avanzamos. Aquí ha estado dañándose. Ese es el trabajito, así es que es un poco largo. Como ustedes pueden ver, laborioso. Pero hay que hacerlo. Así es que cuando acabemos de llenar todos los costales y acabemos toda la cementera, nos alzamos. Por lo tanto no hay ni agua, Irene. ¿Ya tocó? Te vas a cansar de tanto grabar. Deja de grabar y ponte a trabajar. Ya me pongo yo también a hacer el mismo trabajo. Eso, estamos acá. Luego les mostramos qué tanto hemos cosechado hoy. Listo. Vamos acabando la cosecha del maíz blanco. Miren cómo está la cementera. Ha habido de todo un poco. Hay unas buenas mazorcas. Miren unas buenas mazorcas. Hay otras que están podridas, delgadas y largas. Güesas y anchas. Chiquitas y gordas. De todo tipo. De todo tipo. Y muéstrales lo que encontramos como jora. Hay algunas mazorcas que se han caído y con la humedad, cuando ha estado lloviendo, están germinando. Esto es lo que se llama la jora. ¿Puede hacer de esta forma o también se le hace en la cerra? A propósito. Con esto se hace secar, se muele y se cocina una rica chicha de jora. Delicioso. Ojalá ya, cuando logremos secar, les enseñamos cómo se hace la chicha de jora. Madre in Irene. Sí. Ella es la chichera. Sí, me encanta la chicha de jora. Yo soy roquero, no me sé. Para todos los gustos. Sí. Parle in Irene. Parle in Irene. Está feo. Bueno, acabemos, acabemos del maíz blanco. Aquí nos falta el maíz blanco. Para empezar con el maíz amarillo. Nos falta el maíz blanco. Nos falta el maíz amarillo. Por eso digo, acabemos del maíz blanco para empezar con el maíz amarillo. Ajá, pero bueno, ya acabamos, ya acabamos. Ustedes se preguntarán cómo sabemos dónde es maíz blanco y dónde es maíz amarillo. Por el color. Maíz blanco. Maíz amarillo. Son bastante diferentes. Totalmente diferentes. Porque como ya están secas las matas, yo sé que hasta este guacho sembré maíz blanco, pero casi ya me confundo porque están igualitas. Bueno, es imposible confundirse. Y va esta y esta me voy a aguasar hasta que lleguemos en maíz amarillo. La mitad del terreno. O sea, que hemos trabajado recién la mitad, Irene. Esto es muy lenta. Estás, dice, muy lenta. Esto es lo que estoy haciendo, oye. Dale, dale. Ya, vamos, vamos. Ya les seguimos mostrando cómo va nuestro trabajo. Dale, dale, marido, dale. Mira. A ver. Esa es la jora que les estábamos diciendo. Es por la humedad que estuvo lloviendo cuando no se necesitaba ya que llueva. Y entonces los maíces empiezan a germinar. Otros están podridos. Entonces luego viene el trabajo. De seleccionar. De desgranar y clasificar. El bueno se guarda para ser mote. Los excelentes se guardan para la semilla del próximo año. La jora se hace chicha. Y por aquí también encontramos unos que están con gorgojo. Esos se botan aquí mismo porque el gorgojo. Contamina. Es una mala plaga. Contamina. Es como la Irene. Oye. Mala plaga, viste. Plaga. Buenos frutos, Dillo. No fui plaga. Para que veas nomás. Es maravilloso. Este está lindo, vean. Si así estuvieran todos. Pero bueno. En la vida de todo hay. En la vida de todo hay. Y hay que saber aceptar lo bueno y lo malo. Ya les mostramos. Cómo avanzamos en el proceso. El maíz blanco por lo menos. Sí, ya vamos acabando el maíz blanco. Nos dice un excelente día de trabajo. Porque no hay sol muy fuerte. Ajá. La sombra. Y eso hace que se pueda trabajar. Y ser más eficientes. No cantarnos tanto. No quemarnos demasiado. Mira esta mazorca en campo. A ver. La diferencia. Y por aquí guardé otra que coseché para vos. Ni uno. Ni una pelada. Solo tuza me vas a dar. Este es un eunuco. Así que todo. Guarda, guarda. Así como hay las mazorcas lindas. Hay estas que no hacen un solo grano. Y estas que hacen tres granos. Pero todo vale. Todo vale. Necesita, toma. Cuando vayas al baño. ¡Ah! ¡No! No, vos usas hojas de zapallo. Con exfoliación incluida. Bueno. Ya deja de molestarte. Te puedes servir como tampón. Tócale suavito. ¡Ah! ¡No! En serio, tócale. Oye. Tampón. Qué bruto que me esté. Bueno. A vos nomás se te ocurre cada cosa. Oye. Pobrecito. Este ya son solo horas nomás salieron ahí. Vamos, vamos ya. Sigamos con el trabajo. Vamos, vamos. Voy, voy. Y bueno. Ya nos cogió la hora de el almuerzo. La prima ya no avanza. No, más que nada no dejé cocinando para el almuerzo. Así que vamos a ir a hacer el almuerzo. Almorzamos. Y venimos a concluir lo que nos falta. Pero de aquí acabamos, acabamos. Amarillo. Por allá está el blanco. Blanco. Y falta todavía un par de horas de trabajo. Una partecita nomás. Un par de horas de trabajo. De seguro acabamos. Así es que. Así en equipo sí podemos. Así es que. Con la fuerza. Sí, vamos a poner fuerza. Ya estás arrastrando los chakis. No, no estoy arrastrando nada. Todavía aguanto, todavía aguanto. Bueno, ahora sí. Vos pareces chakisara. No estoy dañada todavía. Pero putrefacta, sí. Cajun, cajun. Vamos a comer. Mejo. Ya llueve. ¿Y ahora qué hacemos? No llueve nada. No tengas miedo. Ya voy a soplar. Así bastante. No, no. En serio te digo. El maíz ya está en el carro. Y ahora... No va a llover. Sigue cosechando. Vos no te preocupes. Que ya soplé. Y si vos soplas es mucho mejor. Sopla por abajo vos. No, no, es serio. Ya nos empezó a llover. Manda hasta la lluvia. Ya nos empezó a llover. Sí, la sopa. Y ya le sigue trabajando. Ya nos falta todavía esto. Dale, dale. No pasa nada. Bueno, vamos, vamos. Que tenemos que acabar. Es que no llovió, Irene. Soplaste muy bien. No, no, ya quería lluvir. Y ya estaba asustada de que se va a dañar el maíz. Vaya, vaya. Otro saco. Ok. Siendo las diecisiete y cuarenta y nueve. ¡Hemos acabado! Hemos terminado. Empezamos a las ocho y treinta de la mañana. Creo que nos fuimos de almuerzo dos horas. Y listo. Así es que... Ya vamos acabando. Es el último. El último. Y miren, así quedó ya todo. Ya quedó todo concluido. Y bueno, vamos a llevar ahora sí a la poderosa. Dado, marido, despacio, despacio. Vamos ahí cargando el maíz. No acabamos la cosecha. Miren, aquí está todo el maíz que cosechamos. Entre blanco, amarillo, por allá hay más blanco. Entre buenos, chiquitos. Blanquito. Entre podriditos y demás. Pero bueno, concluimos la cosecha. Es lo que ha dado la tierra. Conimos choclos, hicimos humas, compartimos los choclos con los amigos y con los no amigos que se entraron a llevar. Ahora sí, sobró un poco de maíz para empezar el proceso. Esta es la primera parte del proceso. Viene lo más difícil. Viene lo más difícil. Secar, desgranar, organizar. Al maíz blanco hacerle mote, al maíz amarillo hacerle harina. O tostadito. Tostadito. Harina para hacerle las tortillas. Tortillitas. Tostado. Este maíz, no sé, primera vez que siembro. No sé si sea tan bueno para tostado. Habrá que probar. Tenemos que secarlos bien. Así es. Ya les seguiré conversando cómo seguimos procesando la cosecha. Por hoy. Y estamos cansados. A cerrar la puerta, a llevarla poderosa a la casa. Ojalá en ese pretexto te bañes, Irene. Ay, qué veces estoy cansada. Nos vemos, amigos. Ya les indico cómo está la señora Irene. Bien cansada. Chuna facha. Pero hemos trabajado. Ese pantalón ha sido de longi, ¿eh? ¿De qué? Estás mostrando la changa. Mostrando changa. Pantalón de trabajito. Pantalón de trabajo. Pero bueno, hemos trabajado los dositos y lo hemos logrado. Así que, amigos. Será hasta la próxima. Chao, chao. Procesamiento del maíz. Nos toca. Y ya toca empezar a procesar el terreno para sembrar otra vez. También. Ay, ya me da pereza. Pero lo vamos a hacer. No lo sé si lo haga. Sinceramente. ¿En serio? No lo sé. Opinen ustedes si debo sembrar o no. Es un trabajo súper duro. Pero la satisfacción de comer lo que siembras es... Por favor. Te sembré a vos. Igual te como. A de esos. Bueno, bueno. Chao, chao.